Rompieron en llanto al ver a su hermana muerta, quien según testigos fue arrojada desde una mototaxi que huyó con dirección a la avenida Tupac Amaru y la avenida Los Incas en Comas. Yo le he hecho movilidad a su familiar, porque su familiar se han enterado de que la habían matado a su hermana, entonces yo les he hecho taxi. ¿Dije de dónde viene? Del Callao. La escena conmocionó a los vecinos de Año Nuevo, quienes asustados reportaron el hecho ante la policía que llegó junto al personal del Depíncri para iniciar las investigaciones. Investigaciones que dieron con la identidad de Leslie Neira Rodríguez, una joven madre de familia, quien según se supo regresaba a su casa en el Callao luego de visitar a un familiar en Comas. A este lugar llegó personal del Ministerio Público y peritos de criminalística, quienes luego de analizar la escena, confirmaron que la víctima recibió un disparo en la cabeza y otro en el tórax, muriendo instantáneamente. Amigos y familiares de Leslie evitaron declarar a los periodistas. Horas después, en el Ritman, la policía capturó a dos involucrados en este crimen.